Visitamos el Jardín Materno Infantil Huellitas, conocemos las actividades de los pequeñitos de la Sala de Dos Años. Yo soy la señora Rocío de la Sala de Dos del Jardín Huellitas y el día de hoy estuvimos con los chicos jugando y realizamos unas actividades que están inspiradas en la teoría de Montessori, donde ellos tenían que encastrar, por ejemplo, palitos de helado en cajitas donde tenían agujeritos y eso les ayuda a ellos, por ejemplo, a estimular todo lo que es su motricidad fina. También tenían todo el tema de los colores que ellos van aprendiendo en su rutina diaria y ellos ya saben nombrar, digamos, los colores, todo, entonces tenían que encastrar en los colores. Lo mismo que hicimos con los arcoiris, tenían unos arcoiris donde ellos tenían que ordenar los pompones, que también es otra actividad que Montessori nos ayuda, digamos, a realizar. Ellos tenían que colocar todos los pompones en orden y por color. Y después tenemos una actividad que es ya conocida de encastre con los palitos, tenían que encastrar en las letritas que tienen agujeritos y así formar, digamos, o pulseritas o todo lo que ellos deseen. Y así nosotros estimulamos todo lo que es la motricidad fina de los chicos. ¿Qué balance se puede hacer de esta primera mitad del año, Marcela? Realmente un saldo muy positivo, ya que para este semestre, generalmente, años anteriores, por ahí costaba aún que los chicos estén ya adaptados. Este año realmente, gracias a la señora Rocío, la sala funciona excelente, donde los niños ya se han adaptado, ya donde tienen una rutina. Y bueno, como nosotros siempre decimos, las imágenes hablan por sí solas, porque ver a un niño de dos años que incorpora determinados hábitos, que aprende determinadas rutinas y que ya tiene afianzado todo lo que es su motricidad, realmente deja un saldo positivo. Así que nosotros decimos que la mejor imagen o el reflejo es el trabajo diario, donde ese trabajo diario, obviamente, si no tuviéramos unas excelentes maestras, no lo podríamos lograr. Así que tienen todo nuestro acompañamiento y bueno, el saldo es sumamente positivo. Inscripciones abiertas para la segunda mitad del año. Exactamente, estamos con las inscripciones abiertas para el segundo semestre del año, ya que tenemos nuevos cupos, así que nosotros le pedimos a los padres que se acerquen, que vean las imágenes, que vean y visiten la página del jardín, como para que puedan conocer qué es lo que se trabaja diario. Siempre decimos que lo más importante es que el papá, no solo uno le informe, le diga lo que se haga, sino que eso se pueda reflejar y acompañar a través de las imágenes, que es lo que las chicas lo saben hacer muy bien. Señor Rocío, ¿qué más hicieron tus alumnitos? Hoy realizamos el taller de cocina, donde ellos realizaron unos alfajorcitos con galletitas, que previamente cocinamos, y ellos hicieron los alfajorcitos, tuvieron que ponerle el dulce de leche, después lo taparon de vuelta con otra galletita, y lo decoraron con la lluvia de colores que nos gusta llamarla a nosotros, que son las granas. Esto les ayuda a ellos a primero seguir pasos, ya que primero les explicamos qué se hace primero, primero ponemos dulce de leche, después la tapa, después lo decoramos, y eso todo lo siguen ellos, excelente. Después, lo que les estimula mucho en sus sentidos, todo lo que sea el tacto, el olor, el sabor también, porque como verán en las imágenes, seguro que sale, que están ellos comiendo dulce de leche, prueban la galletita, todo el tiempo estamos estimulando todos sus sentidos.